con este escote, así, saliste. Todavía no, pero vos sabés que estaba pensando... ¿Por qué pensaba? ¿Es un lindo vestido? Ah, Mirta. No puede, protocolarmente no puede salir. ¿No puede? No, protocolarmente no. Si sale en una noche por su cuenta, sí. Eso, y por mi cuenta. ¿Vos qué me sugerís? Por mi cuenta, tengo que ir con el escote. O sea, a la cena, la cena. Si Dios te dio ese cuerpo, querida. Seguro. ¿Sos ojos, pómulos, tenés altura, cintura? ¿Voy con escote? Sí. Anda perfumada. Anda perfumada. Como dicen los franceses, décolleté. Décolleté. O ligeramente neglige. Pero las lolas no muy al aire, ¿no? No, no muy al aire. Ya está, ya... Ya hace años que la guardo un poco. Pero una cosa debe ser el protocolo y otra cosa debe ser algo privado. Algo privado. Cuando uno está en privado, a lo mejor se puede animar a un escotecito un poco más provocativo. Pero cuando vamos con el protocolo, no, me parece. Mira, María, yo lo que quiero es que seas feliz. Que vos seas feliz. Es lo más lindo que nos puede pasar. Es ser feliz. En la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué? Porque sos una buena persona. Gracias. Es muy querida en el ambiente. Son muy querida en el ambiente. No te estoy chupando unas medias, ¿eh? Porque salió con el presente. Gracias, gracias. Mi hermana es cristiana evangélica y la tiene como referente. Sí, tu hermana hemos compartido. Sari, mi hermana es cristiana evangélica y la tiene como una referente. La tiene como una referente. Sí. Muy linda. Hola. Hola, hola.